...tiene acostumbrado el festival del país. Tenemos ya seleccionados los ganadores de hoy, que van a competir en Guarambaré el día 28. Van a competir junto con los ganadores de los otros 25 festivales que tenemos. O sea, todavía hay tiempo para seguir preparándose, acompañado con sus profesores. Y realmente los felicitamos. Ahora vamos a ir nombrando a los ganadores de cada categoría. Así es, y comenzamos nombrando al participante que tuvo el puntaje mayor, que es el 10. Y corresponde a la categoría Solista de Canto Masculino Mayor. El participante es Kevin Turitic. Kevin está todavía por ahí. Allá está camisa roja. Por favor, va a retirar el campeón entonces. ¿O querés que retire por vos? No cabe en sí, parece. Categoría Solista de Canto Masculino Mayor. Un nivel buenísimo a vos, a vos. Comparto plenamente la opinión de Andrés Demestri. Lastimosamente va uno por categoría, porque realmente el nivel fue fabuloso. Por ahora te quedas nomás por acá, Kevin, para la foto. Está filmando. No quedás. Se vamos anunciando al siguiente clasificado. Corresponde a la categoría Solista de Canto Femenino Mayor. Núria Ojeda. Ahí se viene. Excelente nivel, por cierto, de los participantes. Les esperamos en el Club Tenientes Barilla que celebra 100 años en este 2018 y donde se van a realizar estas 41 ediciones del Festival 3040. Siguiente categoría. Solista de Canto Masculino Menor. Solista de Canto Femenino Menor. Ariel Fleitas. Pasamos a la siguiente categoría. Solista de Canto Femenino Menor. Alejandra Estigarribia. Alejandra Estigarribia. Solista de Canto Femenino Menor. Se le entrega después, en algún momento, los reconocimientos y los trofeos. Siguiente categoría. Solista de Canto Masculino Infantil. Arnaldo Andrés Aranda. Arnaldo Andrés Aranda Ferreira. Solista de Canto Masculino Infantil. Siguiente categoría. Solista Instrumental. Pedro Agustín Aranda. Pedro Agustín Aranda. Poesía en Guaraní. Pabla Jiménez. Poesía en Guaraní. Pabla Jiménez. Teatro Breve. Elenco Julio Correa. Teatro Breve. Elenco Julio Correa. Conjunto de guitarras. Eliseche González. Conjunto de guitarras. Eliseche González. Pase en adelante, caballeros. A recibir su certificado, su trofeo. Muchas felicidades. Realmente muchas felicidades a cada uno de los ganadores y a los que no han podido clasificar. Les informamos que hay todavía otros pre-festivales en donde nuevamente pueden realizar sus correspondientes inscripciones y participar. Realmente un nivel fabuloso que estamos teniendo y una vez más. Muchas, muchísimas felicidades. En instantes vamos a tener a los clasificados en el rubro de la danza. Pedimos una foto para los ganadores clasificados para el Tacuane. Acá una foto muy especial. Una foto para ustedes, por favor, adelante. Si pueden pasar adelante. Adelante, señores. Una foto para los clasificados en el Tacuane. Una foto para los clasificados en el Tacuane. Ahí estamos. Por favor.